Es un tema novedoso porque tiene que ver con, es como una consecuencia de reexpresar los montos del condominio en dólares, de la dinámica de eso. Y es qué hacer con esos excedentes provenientes de diferenciales cambiarios. Nos pregunta la amiga Judith Jus, ¿qué se hace con los ingresos que llegan al condominio provenientes de los diferenciales cambiarios, producto justamente de esa reexpresión de bolívares a dólares? ¿Qué deben hacerse? ¿Se deben devolver o deben reinvertirse en otras mejoras o en otros bienes y productos para el condominio? Fíjate que con este tema hay un componente de tipo tributario, por decirlo de alguna manera, la opinión, al menos de Fernando León Poleo, que es abogado y contador público. Él indica que estos diferenciales tienen que devolverse, porque de no devolverse a su juicio y a su criterio, tendrían que ser declarados como parte de, o en el impuesto sobre la renta, porque justamente el objeto de los condominios no es el fin de lucro, no es la compra y venta de servicios, sino que los únicos ingresos que provienen, según lo que él nos explica, son los derivados de justamente pagar esos gastos que son generados por la conservación y el mantenimiento de los inmuebles. Y así como ocurre con el caso de los alquileres, que si se perciben alquileres hay que declarar y pagar a su juicio, este excedente también tendría que devolversele a los copropietarios. Pero yo considero, claro, respetando la opinión de Fernando, que si nosotros revisamos nuestros documentos de condominio y la ley de propiedad horizontal, nos da la posibilidad de poder reinvertir, a lo mejor comprar bolsas de basura, hacer una inversión que no se tenga, porque cuando esos excedentes se reinvierten en el condominio no generan ninguna ganancia para el condominio. Y así lo establecen algunas ordenanzas municipales, donde se obliga a los condominios a declarar impuestos sobre sus actividades económicas, en aquellos casos que tengan locales arrendados o servicios arrendados. Entonces yo creo que es una oportunidad extienda para poder ir o ingresándolo al fondo de reserva, o un fondo paralelo que se haya creado con el cual se puedan cubrir algunos gastos, pero no devolver, sino tenerlo como un fondo adicional, porque es la manera en que los condominios pueden ayudarse en este momento. Esa es una zona un tanto gris que debería ser regulada a futuro, porque recién estamos manejando este tema, pero particularmente yo creo que hay que reinvertirlos y no devolverlos. Yo no sé qué opinión tienes tú acerca de eso. Oye, Tivaire, sí, es cierto que hay que ir ajustando toda la normativa venezolana, especialmente en algún momento la ley de propiedad horizontal, no para ajustarla a un momento de nuestra historia, por ejemplo, al año 2021, sino para dejar sentadas allí las bases de poderla ajustar sin limitaciones en cualquier año del futuro. Quiero decir que no se case con ninguna opción concreta, sino que eso lo puede que deje abiertas las posibilidades y que por la vía de la reglamentación de la ley se pueda adaptar cada cinco o diez años a las novedades tecnológicas o a las nuevas realidades también económicas o del mundo de la participación. Este es un caso. Y fíjate, Tivaire, si tú fueses la propietaria, tú individualmente de la azotea, de las fachadas del edificio, del estacionamiento, del salón de usos múltiples, del gimnasio, si tú fueses la propietaria no tendrías eso desocupado e inactivo económicamente todo el día. Entonces hay que avanzar hacia que la norma acepte que el condominio puede, sin tener ánimo de lucro, por supuesto, sino más bien un ánimo de sustentabilidad económica, pueda arrendar, alquilar. No creo que habría que correr el riesgo de que puedan enajenar, que puedan ir hacia una venta o una cesión de todos los derechos. No, no, no lo creo, pero sí el tema del arrendamiento que esté muy claro de cómo puede hacerse, porque son son opciones. Tenemos allí esa infraestructura y es como la comunidad de propietarios se pone de acuerdo para para hacerla más productiva en beneficio de la propia comunidad. Estupendo, eso, eso, para allá debemos ir, Elías, justamente, eso deben ser los cambios.